Gracias. 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 Under your holy icon, we poor sinners hasten to you. Intercepts us, Father, all mankind. Oh, Lord, Holy Mary, intercessor for all mankind. Oh, Lord, Holy Mary. Oh, Lord, Holy Mary. Oh, Lord, Holy Mary. Smyrne ozati. Svaly poha tráitni, Smyrne ozati. 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 Amén. 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 Gracias. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 I'm in��ux y serviz category includes salvo con su compromiso, por el lenguaje de sacう permit, por el lomaje de traves. Amén. Amén. so that I may learn from all of you in the years ahead which I am說 queinen we work together we will pray together we will challenge each other and be challenged we will enjoy good times and struggle through all the years pero no importa lo que pasa en el presente y no importa lo que el futuro es que siempre vamos a ser mejor con respeto y amor y en el final de cada día de nuestro propio corazón de la hermosa y de la hermosa de la hermosa de la hermosa la hermosa y los que el Señor que el que el Señor que os da hermosa de la hermosa y cada uno de los de la hermosa y prometo tu amor es tu nombre y me precioso y me precioso y me precioso y asistencia y asistencia y asistencia todos los que existen aquí te quiero te darles y te llevo a esta hermosa con un deseo de servir todos los que son mi precioso And I will love you unconditionally. I look forward to finding ways to serve this parish. Whatever gifts God has given me, I desire to use them to serve you. I am not worthy, yet somehow else God makes me worthy. This weekend or country celebrating Independence Day in a variety of ways. Some people travel to see loved ones. Some people stay home with their family. Some people shoot fireworks while others enjoy watching how they go home. These were great for this holiday because of what happened in 1776. The Declaration of Independence was drafted. The document from which the Bill of Rights and the Constitution was taken. The second sentence of Declaration of Independence says, We hope this proves to be the result of heaven. That all men are created equal. That they are endowed by the Creator with certain unchangeable rights. That among these are life, liberty, pursuit of happiness. We live in the greatest country. In the world, the richest, the finest and the most blessed. So let's continue to be grateful for our country. For each other. And let's complete liberty, how, and how, and how. and how. and how. And let's appreciate liberty, life, and the pursuit of happiness. y se fijamos en este mundo, en este mundo, en el país. Esta es una país que para todos nos estamos en el mundo. No importa si nos fuimos aquí, si nos fuimos aquí, si nos fuimos aquí desde hace tiempo, y por todo el mundo, esta es mi vida, y es un nuevo hogar. Hoy voy a ir a su vida, a esta edición, 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 a mi nueva edición. Y yo creo que nosotros juntos podemos creer esta nueva edición. Y yo creo que Dios y 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 Dios. Y yo creo que hemos podido mucho más de un año de trabajo, de un año. En momentos donde vamos a dar la felicidad, podemos poder hacerlo en diferentes tareas, y 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 vos lo que es el duro y marido y divir y estao chulo vipón y vos los diagrisa nasa con diapelada y sois dao y vos pokobani y vos tresa pretide incidnos que sanjam y vos niseo na nebo y se dede pravoručbeća y vos druge preguesi slavijus su dedeževek i mervek a jebo carstvone bude kincan y vos duro y sve toho osmode životvormo šo vi do caj iskodi šo zocenicinom rinno poklonjajmi i rinno slavani šo govoriru čerez prorokim jedinu sve tu zubornu i opospočku crkvu ispovidio dne hrešćenja na vidkušenja amitiv očikuju gospresinja mervek i žithjavni putno obiku amin mjegliju svijetu mjegliju svijetu mjegliju svijetu mjegliju svijetu te začinu mjegliju svijetu xiru ckvu povornu jenia kođe njegliju svijetu povornu ¡Gracias! 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 Amén. 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 Partaking of your holy mysteries, O Lord, be unto me not for judgment or condemnation, but for the healing of soul and body. God, be merciful to me, a sinner. God, cleanse me of my sins and have mercy on me. I have sinned without number. Forgive me, O Lord. O Lord, be merciful to me, O Lord, be merciful to me. O Lord, be merciful to me, O Lord, be merciful to me. O Lord, be merciful to me, O Lord, be merciful to me. I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. Who did come down to relieve our distress, bringing salvation to mankind? Who did come down to relieve our distress, bringing salvation to mankind? I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. Let me partake of this banquet today, here where you dwell in this temple. For I will not have your mysteries profane, nor open gates to your foes. For I will not have your mysteries profane, nor open gates to your foes. I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. I do believe and profess, O my Lord, you are the true Son of God. I do believe and profess, O my Lord, you is the true Son of God. I do believe and profess, O my Lord are the true Son of God. Amén. 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 Gracias por ver el video. Hoy me gustaría presentar a Padre Moldeva. Padre Moldeva es un padre de Alemania, y él fue un padre antes de la semana. en el templo. Nosotros nos preñamos juntos en el templo. Antes de la templo, se nos presentó un templo en el templo. En el templo. En el templo. Después de la Ucracia, pero casi... ... ... ... que te sientas realmente, completamente, en tus brazos. Me gustaría leer este decreto de nuestro presidente, Richard Benedict. A la gloria de la gloria de la vida humana y divina libertad, Padre, Señor y Espíritu. Paz, 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 Paz. Decre. La claridad de la Abre strap-deácema de la Víctor permite tener la Bíro leash, a los senadores de la Cisno Nett отп?.. A la Trek. A la T millennials, la Tios de la León, a las leas de la presidenta de la Cisleña-T powerspun Antiga de la Bíro de las Eascastles. Gracias, Gonzia respected來, Él ha dado todas las autoridades, las autoridades y las responsabilidades asociadas con esta posición. El decreto viene en el momento de su intervención. Te pregunto, Señor, a dar a ti todas las gracias necesarias para la inclusión de tus hijos, de la iglesia de Chicago. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.